Muy, muy buenas a todos. Mi nombre es Sebastián, más conocido como Heikoste y estamos en el juego War of the Vikings, en una nueva primera impresión. Hace tiempo no tenía el chance de poder hacer uno de estos videos, así que muy contento de estar aquí entregándoles un nuevo contenido y por supuesto, un juego que está en Steam en este momento, se harán cuenta que dice Early Access, esto es Alpha, un juego interesante en muchos sentidos, así que lo que vamos a hacer a continuación es entrar a un server que no tenga mucho lag, ¿cierto? Y mostrarles un poquito lo interesante de este juego, lo nuevo que nos entrega y lo innovador, ¿cierto? Porque es un juego que innova bastante. Es entretenido, no es muy fácil al principio empezar a jugar, pero yo creo que es costumbre más que nada y aprender bien los botones, así que estamos conectándonos ya a un servidor y apenas entremos. Comenzamos con lo que sería este Team Deadmatch aquí en War of the Vikings. Ya estamos, tenemos que elegir un side, vamos a poner auto-join. Vamos a elegir entonces nuestra clase. Tenemos el guerrero más normal, que sería el Warrior en este caso, una espada principal, una secundaria que es el hacha y el escudo. Tenemos distintas habilidades, como verán aquí, que nos entregan distintos beneficios a nuestra clase, correr más rápido, pegar más fuerte, etcétera. Tenemos también otra clase, que es el Champion, que sería nuestra arma principal, un hacha de dos manos, muy grande, es decir, somos una clase más mili DPS heavy, vamos por el daño propiamente tal. Y un arma secundaria que sería un Throw Weapon, ¿cierto? Que sería un cuchillo que podemos lanzar. Tenemos también la tercera clase, que sería Skirmisher, que sería con un arco y un hacha. Este sería como el arquero, por así decirlo, del juego. Pero vamos a partir con el Warrior, que sería como lo más estándar de todo. Así que ya estamos en el juego. Les voy a decir al tiro, los requisitos gráficos igual son altos, si es que lo quieren jugar en una calidad buena, en una calidad alta. Es decir, si quieren jugar el juego y que se vea muy bonito, va a requerir harto computador y sobre todo si están grabando el video, como en este caso. Vamos a llevar a nuestro amigo que está... ¡Uy! La hizo muy bien ahí. Acaba de bajarse a este enemigo. Y vamos a buscar más. Esto es una arena, es una pelea de arenas. En el fondo estamos en un mapa y es un Team Deathmatch. El que consigue más kills, gana. Hay otros que son de capturar lugares, etc. Ahí hay un arquero, así que hay que tener cuidado porque está apuntando y... ¡Uy! Fail, fail. Completamente fail. No soy muy bueno para el juego. Pero vamos a ir a buscar al arquero. Ese arquero está distraído. Vamos a ir a buscarlo aquí y... ¡Uy! Stop! Insta kill al arquero. ¡Uy! Hay otro ahí. Hay otro arquero. Hay que tener cuidado. No está apuntando. Y aquí hay alguien con un hacha bastante grande. Así que nos quieren rodear en este momento. Hay que defender. ¡Uy! 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 Hay que bloquear. Hay que apuntar con el escudo. Pero viene un amigo. ¡Viene un amigo! Mi amigo tiene que ayudarme y... ¡Otra T! ¡Bloquea! ¡Ah! ¡Ay! Me reventaron entre todos, pero no importa. En el fondo, esto es el juego, así de simple. Es un Team Deathmatch en este caso, donde tenemos que pelear con nuestro Team, con las diferentes clases que hay. Ahora elegimos el Champion, así que es un estilo distinto. Pueden ver que si apretamos el clic derecho hacia la izquierda, bloqueamos a la izquierda. Clic derecho hacia la derecha, bloqueamos a la derecha. Clic derecho hacia arriba, bloqueamos hacia arriba. Y así, bastante simple para bloquear con nuestra hacha. Si apretamos la ruedita, no, no estamos cambiando de arma. Es con los botones. Ahí acabamos de cambiar a un Throw Weapon. Se dan cuenta que estoy apuntando y... ¡Uy! Estamos jugando aquí. ¿A quién se achunta? ¡Uy! Le pegué a mi amigo, parece. Hay que tener cuidado. Y no le achunte a nadie. Sacamos nuestra hacha y... ¡Uy! 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 ¡Stab! Con la F hacemos las habilidades especiales. ¡Oh! Hay un arquero atrás. Vamos a aprovechar y correr de acá porque no es una situación muy cómoda para estar peleando. ¡Uy! Le tiramos el knife al arquero. Le achuntamos. ¡Oh! Pero hay mucho enemigo. Mejor nos vamos a mover de acá. ¡Oh! Pero ¡Uy! Me filetearon ahí entre el arquero y los otros. Pero bueno, vamos a ir con otra clase entonces para verlas todas. Select class. Bueno, ahí está. Vamos a ir con el arquero para ver todas las clases. Ahí estamos. Ven que el arco es como el arma principal. El número dos es un hacha que golpeamos. Y el tres es un throw weapon. Así que ahí tenemos a alguien. No sé por qué le estoy tirando esto. Si soy arquero, pero... ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo hagas! ¡Oh! Ahí lo matamos muy, muy bien. Ahí mi amigo me ayudó. Hay que tener microcabro. Esto no es muy fácil. Hay que migrar bien todo lo que está pasando. ¡Uh! Ahí bloqueó con el escudo. Ahí le pegamos un poco. ¡Oh! Ese arquero me quiere snipear. ¡Oh! ¡Me ganó! No, no puede ser. Así que hay que ir de nuevo con arquero y tratar de devolverle la mano ahí porque de verdad nos hizo harto daño. Va a ser un poquito el volumen yo creo. Ahí debería estar. ¿Quieren ver los video settings? Está en high en este momento para que vean. Y créanme que así todo pide harto gráfico. Así que sobre todo si uno está grabando. Yo creo que si no están grabando no tanto. Así que no se asusten. Pero miren, miren. Ahí hay un arquero. Vamos a snipearlo acá. ¡Uy! Nos vio, nos vio. Lo sabe, lo sabe. ¡Uy! Lleva apuntando mucho. ¿La hicimos o no la hicimos? ¡Uy! Justo terminó. Al parecer por el puntaje no alcancé a hacerla. A ver. Vamos a otro mapa. Estaba concentrado ahí. Long Wolf. Rangers. Seguí a cargar el próximo mapa simplemente. Y es bastante entretenido el juego, se darán cuenta. Aquí nos dan unos cuantos tips. El juego no es llegar y disparar simplemente. Hay que entender lo que uno está haciendo porque no es tan fácil para ser honesto cuando uno no entiende muy bien. Como que si uno no juega en equipo lo más probable es que te maten todo el rato. Entonces hay que coordinarse con su equipo. Que obviamente los de escudo vayan primero. que los de la hacha flanqueen para hacer daño. Y obviamente los arqueros se queden atrás. Y ahí estamos. Spawn. Así que a darle nomás vikingos. Ah no, tenemos que matar a los vikingos. Somos los Saxons. ¡Uy! Estaban ahí. No los vi. ¡Uy! Pero qué mal. Partimos. ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Throw Weapon! ¡Throw Weapon! ¡Ah no! Pero es que no es un throw. Es como un arma más... ¡Oh! Igual le hicimos. ¡Ah! ¡La hicimos! Vamos, corramos de acá. Estamos en una posición muy incómoda para pelear. ¡Oh! Pero me pegaron desde atrás. Y ahora me van a masacrar, parece. Hacen bastante nubes. Igual le hicieron. Pero bueno, nos guiamos a alguien antes, así que... Está todo bien. Vamos a pasar al del escudo. Me gusta harto el del escudo. Como que te entrega ese micro, ¿cierto? ¡No! ¡No! ¡Ahí está! No cambió, parece. O me revivieron, si no me equivoco. ¡Oh, qué mal! Créanme que no es tan fácil apuntar la flecha. Como que... Estoy intentando hacerlo bien, pero no... ¡Uy! Uy, alguien me pegó. Debería ir a otro arquero por ahí. No, no sé. No tengo a quién dispararle. O no veo a nadie, en realidad. Que se corra nuestro amigui y lo ayudamos. Oye, soy un fracaso arquero, parece. No le achunto a nadie. A nadie. ¡Uy! No, no. Al parecer, ser arquero no es lo mío. Así que vamos a ir con escudo, simplemente. Creo que puedo tener un mejor resultado con eso. Y algo que no le he demostrado, que no estoy acostumbrado a usarlo, es el dodge. Con el alt, miren, dodge hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás. Con eso podemos esquivar cuando nos hacen las habilidades especiales con la F, ¿cierto? Que en este caso es un staff y que si lo esquivamos podemos hacer un buen contraataque. Uy, 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 casi mato a mi amigo al parecer. Bueno, vamos todos juntos como hermanos. Bloqueamos bien, bloqueamos bien. Que el ataque, contraatacamos. Mira. ¿Qué onda? Hay un arquero ahí. ¡Oh! ¿Pero qué fue eso? ¿Qué fue eso? Al parecer, él atacó primero que yo. Y se dan cuenta que soy bastante malo para el juego. No he tenido tiempo de farmearlo mucho, pero igual, me siento bastante malo. Así que, ¿qué importa? Vamos a ayudar aquí. Bien, bien, bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué pasó con el shield! Ahí teníamos que bloquear, no bloqueamos apreté, pero el juego no es muy rápido porque es realista. Ese es el tema. Es un juego muy realista en el sentido que no es llegar y como, ok, ataca rápido, bloquea rápido, no. Es un juego que si uno aprieta el escudo, no es que el escudo inmediatamente esté bloqueando. Es decir, se toma un segundo. Entonces, hay que medir los tiempos y es importante. Miren, aquí vamos a flanquear a nuestro enemigo. Ese arquero está en la nada. Es completamente mío. ¡Auch! Y al parecer esto no me salió muy bien, me creí Rambo. Ah, me partió el cráneo. Oh, pero ahí mi amigo me fue a vengar. Vengame, amigo. Vengame. ¡Ay! Pero tampoco pudo. ¡Qué mal! ¡Qué mal mi team! Ok, vamos de nuevo. Hay que dodgear mejor al parecer. No estamos usando los skills. Podemos revivir. Tenemos bandage también, que son como para curarnos, si no me equivoco. Con la B. Vamos a ir con nuestro super throw weapon. No, no es un throw weapon. Es como un arma secundaria, en realidad. Ahí está nuestro throw weapon, que es una cheetah. Oye, ¿qué te pasa con mi amigo? Oh, qué mal. Oye, mi escudo. Saca el escudo. ¡Uy! Está bien. Bien, bien, bien ahí mi amigo. Bien, bien. Masacra nomás, masacra. Masacra nomás. Listo. Ahí sus besitos. Y... ¡Uy! Uy, pensé que era un enemigo. ¿Por qué no puedo sacar mi escudo? Por algún motivo, como que mi escudo está anulado. Como que no puedo bloquear con el escudo. Oye, pero todos contra uno no creo que sea lo ideal. Como que nos vamos a terminar matando entre nosotros. ¡Auch! 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 ¡Vamos! ¿Qué pasó ahí? ¡Uy! ¡Alguien me pegó por atrás! ¡Miren, miren, 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 miren! ¡El dodge! ¡El dodge! ¡Bum! ¡Miren, miren! ¡Que se acerque staff! ¡Está! ¡El dodge! ¡Ay! ¡Pero qué mal! ¡Qué mal! Pensé que lo tenía. Pensé que lo tenía, para ser honesto. Ok, vamos a ir una vez más con el escudo y luego de ir con el escudo vamos a ir con el champion para ver si podemos tener un poquito de acción de two hand. ¿Ahora nuevamente uso el shield? Sí, ahora nuevamente uso el shield por algún motivo. No sé por qué no podía usar el shield. No sé, pero bueno. ¿Dónde están nuestros enemigos? Quiero más acción. A ver. Uy, aquí están. Hay que tener cuidado, no irse de frente. Uy, ya me están... Uy. Uy, uy, uy. Dale, amigo. Dale, dale, dale. Confía nomás. Uh, 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 uh. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bum! ¡Uy! Uno de los golpes normales también lo apunta para que sepan. Es decir, miren, sigo caminando y muevo... No puedo pelear quieto, miren. El click izquierdo no puede ser quieto. Yo aprieto click izquierdo y no pasa nada en este momento. Tengo que mover el mouse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es decir, miren, izquierda a derecha. Y para el otro lado. Entonces ahí cambio mi golpe, ¿cierto? ¿Por qué lado quiero pegar? Así es. Entonces, se puede apuntar dependiendo de nuestro... ¡Bum! ¡Estábet! ¡Estábet! Bien, mi team. Bien, mi team. Viene ahí masacrando. Bien hecho. Ok, ok. Me quiere tirar el hachita. Aquí hay otro más. Toma, en la guata. Uy, no pasó nada. Uy, son demasiados parece, ¿eh? Uy, me vine aquí. Uy, bloqueado. Dodge. ¡Ah! Te pasáis la tele. Uy, casi mató a mi amigo. Por suerte no sé si hay friendly damage. Uy, ¿y este qué se cree? Un rogue ahí corriendo. ¡Ah! Se pasó la tele. ¡Uy! 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 ¡No! Se la pasó al final. ¡Oh, mal, mal, mal! Pero bueno, cosas que pasan. Vamos a ir con otro. Vamos a ir con el champion. Entonces, somos un super champion. En este momento tenemos una hacha de dos manos gigante. Bloqueamos por acá. Bloqueamos por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. Es nuestro baile del champion. Así que ahora nos ponemos a correr. Saltamos. Pegamos un giro medio super saiyajin. De tal manera de entrar por la espalda de nuestro enemigo. Y ¡boom! No pasó absolutamente nada porque no hay nadie. Pero ahora bloqueamos. Y vamos a mostrarle a este enemigo cómo se pelea. ¡Bum! No, eso no. Eso no hay que hacer. ¡Dodge! ¡Y! ¡Pah! ¡Casi! ¡Uy! ¡Pero mi guata! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dodge! ¡Uy! ¡Dodge para acá! ¡Y! ¡Pah! ¡Uy! ¡Bloqueó! Estuvo muy cerca. ¡Uy! Hay otro más. ¡Uy! ¡Bloqueó también! Pero es emocionante esto, cabrón. ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, no! ¡Atacó primero él! Los dos nos fuimos del super hachazo craneal. Pero no importa. Vamos a ir por una más y la hacemos. Quedan cinco minutos del mapa. ¿Cómo va el puntaje entonces? 62 a 61. Bastante parejo. Vamos 2-8. Es decir, somos de los peores. Ven mi ping, 2-27. Es decir, mi ping no es el ideal en este momento. Porque como el servidor... Es decir, el juego está en alfa. No hay servidores latinoamericanos. Al no haber servidores latinoamericanos, obviamente tenemos un ping alto. Imagínense este juego después con su eSport. ¿Qué opinan? Castear este juego sería entretenido igual, ¿o no? Tener así como... Sus ligas de War of the Vikings. ¡Oh! Le pegamos ahí un hachazo en el brazo. Va a tener que comer con el puro tenedor de ahora en adelante. Y... ¡Ah! ¡Uy! Hay muchos. Y aquí saltamos y queremos hacer el golpe de gloria, pero no alcanzamos. ¡Ah! Me van a matar aquí. Me van a matar aquí. ¡Oh! ¡Por favor! ¡Ah! No estamos haciendo ni un aporte para el equipo. Ni un aporte para el equipo. No importa. Vamos a remontar. Aquí lograr unos cuantos últimos kills. 69-66. Seguimos ganando. Vamos, Saxons. Vamos, Saxons. Verán la gráfica. Las luces, las texturas, las sombras son buenísimas. Es decir, la gráfica del juego es muy buena para... ¡Uy! ¡Uy! Ya. Concentrarse. Concentrarse. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasa acá? ¡Ay! Estamos un poco desconcentrados al parecer. Pero bueno, hablando de las gráficas, están buenísimas. Es decir, créanme, están high. Ni siquiera están extreme. Y ya se ve muy bien. El juego corre bien. Lo pueden ver. Por ahí salían los FPS. Bueno, de todas maneras, después van a haber habilidades, yo creo. Van a haber más cosas que en este momento no hay, por ser el juego alfa. Y vamos a ver si la chuntamos a alguien con una flecha. No, al parecer no. Y va a haber que pelear con el Lacha. No, tú tranquilo. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Uy, mató a mi amigo. ¡Uy! Uy, uy, uy. Tú tranquilo nomás. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le pegué un headshot. Le pegué un headshot y él me mató antes. No entendí muy bien qué pasó. No sé si eso fue lag, en realidad. Pero bueno, como les dije, tengo 233 de ping. Soy de los con más ping. Entonces, se pueden dar estas ocasiones. Y recuerden, el juego está en alfa. Así que todos estos bugs que ven, se van a ir arreglando a poco. El juego se actualiza. Uy, uy, miren, 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 se está pasando toda. Ok. 1v1. Ah, llegaron a ayudarme. Está bien. Esto es un juego realista. Es decir, no tiene por qué ser 1v1. Pero es mío, es mío él. Es mío él. Que perfectamente puede llegar a los eSports. Sobre todo por lo parejo. ¿Se dan cuenta lo parejo del juego? En el sentido de que todos tenemos como las mismas capacidades en el fondo. Y eso hace que un juego... ¡Oh, oh, oh! ¿Qué me dirío? Uy, pero ¿qué pasó? Ya, pues, amigo. Tackle, tackle. Se puede taclear. Uy, ahí, ahí. Completamente doneado. Se puede taclear ahí por si alguien se está escapando de espalda. No hay que escaparse de espalda. Aquí ya llegamos. ¡Ah! Me quería estavear. Me querían estavear. Amiguis, por favor, ayúdenme en este momento de presión. Miren, miren mi amiga ahí con el arco. Con el arco. ¡Yo te ayudo, amigo! Uy, casi mato a mi amigo. Pero amigo, por favor. Tenía que estar más atento ahí él. Miren, miren. ¡Uy, uy! ¡Oh! ¡Ay, qué mal! ¡Qué mal! Ah, vamos a ir con el Tuhan de nuevo. Ok, ¿qué les decía? Este juego, al ser tan parejo en términos de gameplay, en términos de clases, perfectamente puede llegar a los Seasports. Perfectamente se puede gastear. Perfectamente se pueden armar teams. Arena, ¿cierto? Conquistar bandera, algo así. Así que me gustaría mucho ver War of the Vikings en un futuro, en algo más serio, ¿cierto? Más profesional, por así decirlo. Uy, ¿qué pasó? Oye, pero hay como siete contra mí. Esto no es muy justo. Me siento a lo... A lo corazón valiente, aguantando todo. Soy William Wallace en este momento. Estoy teniendo la vida. Y me mataron. Era imposible hacer algo. ¿Qué pasó con el puntaje? 93-98. Ah, perdimos. Pero son cosas que pasan. Bueno, esto ha sido War of the Vikings. Espero les haya gustado el juego. A mí me encanta. Soy bastante malo. Podrán ver en mi score. Pero son cosas que se solucionan con práctica y constancia. Mi nombre es Sebastián, más conocido como G-Coste. Y nos estamos viendo en un nuevo video de primeras impresiones. Y recuerden, el juego está en Steam como por 19, 20 dólares. Así que si les interesa probarlo, ahí está. Cuídense.